La presentación del equipo libro de la maestra Margarita Tortajada y voy a leer nuevamente su semblanza, Margarita Tortajada, bueno también fue bailarina, es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Educación e Investigación Artística por el INBA, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Margarita Tortajada, es investigadora del Centro de la Serie de Danza José Desmón desde 1988, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y conjunta su experiencia dancística y su formación académica en los diversos trabajos que ha realizado sobre la danza y sus artistas. Es autora de textos que reflexionan sobre la teoría del arte, así como de análisis histórico de la danza mexicana. Destacan sus libros, Danza y Poder, publicado por el INBA en 1995, La Danza Escénica de la Revolución Mexicana, Nacionalista y Ligorosa, Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana, 2000, Mujeres de Danza Combativa, con la culta, 1999, Luis Fandiño, Danza Generosa Perfecta, publicado por el INBA en el 2000, Frutos de Mujer, Coindición con la culta INBA en el 2001, Danza en Género, Coindición de Uruguay, Serifatú, de 2002, Danza de Hombre, SOMEC, Sinaloa, Arche Histórico del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de la Mujer en el 2005, y en los cinco últimos textos ha trabajado en la perspectiva de género, actualmente trabaja en el proyecto de investigación Danza y Dolor, es maestra de Historia de la Danza en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural, Pony Lloriste, y Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. También imparte y he impartido durante mucho tiempo la asignatura de Historia de la Danza en Cénica en México, Danza en Género, Danza Moderna Contemporánea en el 1. Voy a permitir hacer algunos comentarios sobre su texto, para un poquito más adelante dar a conocer, ella misma explicará el contenido y la estructura de esto. Bueno, en este texto se nos ha dicho que muchos grupos de danza viven cotidianamente una vez que han alcanzado un cierto nivel de calidad, una gira. Quienes hemos andado de gira con algún grupo de danza saben que todo y nada puede suceder, que el esfuerzo y la carga de equipaje vienen de la mano de lo impredecible en prácticamente todos los sentidos. Una vez concluida la gira, se dará paso al descanso y a construir las anécdotas. Ahí comienza la historia. Margarita esta noche nos presenta la narración de una gira peculiar que se llegó a cabo de julio a octubre de 1957, por un grupo de bailarines mexicanos reunidos en el ballet nacional contemporáneo de México que decidieron viajar a Moscú para participar en el Festival de las Juventudes del Mundo. Peculiar por la forma en que lograron llevar a cabo el viaje, por la forma en que coincidieron en Moscú con el ballet nacional dirigido por Guillermín Abraham y la forma en que consiguieron extender el viaje hasta China en una época llena de tensión política. El texto tiene como propósito mostrar la importancia de la gira que en 1957 hicieron dos compañías mexicanas de danza moderna. La primera, el ballet contemporáneo de México bajo la dirección de Elena Noriega y con la dirección artística de Rosa Reina y el ballet nacional de México bajo el mando de Guillermín Abraham. Rosa, en su primera etapa del trabajo, recurrió a entrevistas en la abordación de textos de recolección de material y biográfico. Es importante contar que este texto, bueno, esta investigación la inició Rosa Reina, en el tiempo que era investigadora del Centro de Investigación de la Danza y Margarita, con una petición personal que le hizo la maestra Reina, la concluyó. El texto tiene, bueno, en mi opinión, Margarita entrega al entorno un trabajo de investigación en el que convergen varias formas de contar un acontecimiento como la gira del 57, con los testimonios de varios de los protagonistas y por otra parte con numerosas fuentes documentarias y bibliográficas. En un texto encontramos dos formas de escribir la misma historia, la de Rosa Reina y la de Margarita Torcajada. Aunque suene a lugar común, en esta investigación se puede leer el trabajo de recopilación de dos mujeres, de dos generaciones distintas en un mismo México, pero que no crecieron en el mismo contexto histórico y por lo mismo su visión e interpretación son distintas, pero se complementan. Rosa Reina, nacida en México hace 1924, bailarina, deportista, maestra, coreógrafa, vivió la primera época de la danza moderna en México al inicio de los años 40 del siglo pasado. Era una mujer de carácter férreo y personalidad fuerte. Margarita también nacía en México. Varias décadas después, bailarina, maestra, investigadora, también de carácter y personalidad fuerte. Para Rosa Reina y todos los que participaron en aquella gira a Moscú y a China, vivieron una verdadera aventura. En el texto, ella narra sus impresiones, permite conocer su forma de pensar y su condición de mujer artista, su nivel de preparación y propia concepción del mundo. Mediante las entrevistas realizadas a Valentina Castro, Dabogalto Guillaumín, Federico Castro, el propio Miguel Álvarez Acosta, Emilio Carballero, Raúl Flores Canelli, entre otros, se da a conocer la visión de algunos de los protagonistas de aquel viaje, lo que lleva a comprender el título tan extenso y los alcances y transformaciones que tuvo la danza moderna mexicana a partir de aquella experiencia. Los alcances y transformaciones, como se mencionó, se dieron en varios sentidos. Primero, en la vida personal de cada uno de los implicados. Segundo, en su forma de entender y ubicar su propio trabajo artístico en el contexto internacional y nacional. Las consecuencias que tuvo en el ámbito artístico de la capital del país aquella gira a finales de los años 50, cuando el mundo se había partido en dos modelos distintos de producción, el capitalista en el occidente y el socialista en la Europa Oriental y Asia, en plena Guerra Fría. En los inicios del despegue económico de México, en pleno auge del nacionalismo implementado por los regímenes por revolucionarios, en un afán por crear una identidad mexicana frente al mundo, pero que temía a todo lo que tuviera que ver con el socialismo y el comunismo, sin comprenderlo a fondo, además de que podía incomodar al gobierno de los Estados Unidos. Es evidente que aquella gira por Europa del Este y China, que duró meses, marcó la vida de todos los que fueron parte de ella, pero sin embargo, cada uno a través de las entrevistas permite ver de una forma particular de ser, de pensar, permite ver la concepción del mundo que tenían de su lenguaje y conocimientos con que contaban respecto de la entonces llamada CUS, el socialismo y el comunismo. Algunos de ellos, realmente jóvenes, como Valentina Castro, que debe haber sido una veinteañera, hasta el licenciado Miguel Álvarez Acosta, al apóstol y director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, nos dan una visión amplia de lo que aquella gira implicó. Si reflexionamos al respecto desde la perspectiva actual, el contexto, la visión del mundo, el país mismo y la mentalidad de los jóvenes es muy distinta. El viaje a Moscú en sí causa un rato vuelo en el ambiente artístico de México. Las palabras de Miguel Álvarez Acosta permiten comprender el entredicho en el que él se encontró como funcionario público porque el Vale Nacional Contemporáneo le solicitó apoyo y vestuario en préstamo. Álvarez Acosta hizo lo que pudo, que logró mucho, porque como funcionario debía cumplir con lo indicado por sus autoridades, pero moralmente apoyaba el riesgo que tomaron a aquellos jóvenes para lograr su cometida. Entonces, en el texto encontramos a Rosa Reina que narra el proceso que tuvieron que seguir para ir a Moscú, el programa que armaron conformado de danzas folclóricas y de danza moderna, el vestuario que consiguieron o que pagaron ellos mismos, el minucioso itinerario que siguieron, hasta los alimentos que tomaron y las cosas que se compraban, entre muchas otras cosas. Incluye el trabajo que hoy se presenta, 17 entrevistas que tanto Rosa Reina como Felipe Segura llevaron a cabo en la serie que se transmitía en Radio Educación hace algunos años y que llevaba por título Charlas sobre danza. El trabajo de investigación la completa Margarita Tortajada con un extenso ensayo en donde explica el desarrollo de la danza moderna y contemporánea en México desde la llegada de Gualdini a la Zóculo en 1900 a finales de los años 30 hasta la desaparición del ballet contemporáneo en México a inicio de los años 60 del siglo pasado. Explica cómo se crearon las instituciones que habrían de poner en marcha el proyecto cultural y artístico del país, la forma en que los artistas, maestros, bailarines, músicos, artistas plásticos, escritores, dramaturgos y demás se integraron y el papel que jugaron en este contexto. Las líneas temáticas, formas de creación coreográfica y tendencias que siguieron los grupos de danza en México. La adquisición de una formación cancística paulatina a partir de la llegada de maestros provenientes del extranjero lo que daría paso a la profesionalización de los bailarines a partir de un entrenamiento técnico, rigoroso y fundamentado como fue la técnica graja, la técnica limón y un poco y avergonzamiento de la técnica clásica. En su relato Rosa Reina es minuciosa en los detalles y recuerdos que aborda. Por su parte Margarita es minuciosa y rigurosa en los detalles y explicaciones que nos permiten comprender el proceso histórico con un contexto y una óptica más amplia y con más perspectiva. Ninguna de las dos se excluye, más bien se complementan en un trabajo exhaustivo y redondo que ilustran con fotografías que Héctor Fink, participante de la gira, proporcionó. El texto se divide en tres partes. El ensayo entre aplausos y críticas detrás del mundo, alcances y transformaciones de la danza moderna nacionalista mexicana en la gira de 1957. Cuerpo principal de la obra con los textos de Rosa Reina con el nombre que ella le dio la gira nacional contemporáneo por Europa y Asia en 1957 que a su vez se divide en tres apartados testimonios, reflexiones, evaluación de la gira e itinerario post-cru china, entrevistas por fecha y nombre mismas que se realizaron en el ciclo, charlas de danza de ceniridanza y el tercer apartado compuesto por fotografías, programas y materiales en el obra. Rosa Reina, protagonista, se convierte también en historiadora, hace alarde de su memoria sobre una historia particular en la que estuvo involucrada. Por su parte, Margarita, desde una posición más académica y objetiva, completa la explicación del hecho histórico y su significado en el contexto general y el desarrollo de la danza en México. En este tipo de trabajo todos tienen voz y se expresa, desde la perspectiva particular hasta la general. El trabajo se sostiene en un rico y sólido bloque de fuentes consultadas y tiene una estructura que facilita su comprensión, en pocas palabras no es una investigación difícil de entender. Se mueve en términos de divulgación. En el esplendor de la danza moderna nacionalista, Margarita Tortajada ubica muy claramente en el contexto histórico de México la investigación que realizó Rosa Reina y la completa de manera brillante. En algunos casos cuando se realiza una investigación documental y de la cual se es protagonista se da por hecho el contexto histórico porque uno está inmerso en él. También cuesta trabajo tener la perspectiva suficiente para comprender en el momento la importancia y consecuencias de los acontecimientos. Pero Margarita proporciona ese marco necesario para la valoración de un hecho histórico en una perspectiva más amplia y que el tiempo nos ayuda a consumir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la invitación a Noemí, me habría leído todo por hacer la tarea y por invitarla también. Y primero que nada les digo es un libro civil. Ahora es lo que se está tratando de hacer sobre todo en el IVA porque es mucho más barato, se mueve más fácil, etc. a mí no me gustan, a mí no me gustan los libros a todos, pero... y pero la posibilidad de entender por ejemplo esta cantidad de imágenes que tenía casi que hubiera habido videos como en otros libros se puede incorporar a tener lo mismo en un libro en un beso. Bueno, entonces, como ya les adelantaba a mi libro, Rosa Reina, tengo que empezar por ella. Miren, si se dan cuenta el libro tiene dos autoras, Rosa Reina, entonces, la que inició este trabajo fue la marisa Rosa Reina. Para que no sepan quién es Rosa Reina, es la marisa más brillante que tuvo México en los años 40 a 60, por lo menos. Ella fue, inicialmente, empezó a estudiar danza en la Escuela Nacional de Danza, la que hoy es la Escuela Nacional de Danza Nelly de Gloria Campoville. Es la Escuela Nacional de Danza, es la primera que se fundó en este país en el 32, o sea, es la más antigua que tenemos, por lo menos, oficial, como la institución pública, que es una escuela pública. Y ella empezó su formación ahí, entonces, ella era clásica, y su gran mentor dentro de la escuela fue un maestro Sirio, un ruso, un ruso blanco, que se estudiaron de la Revolución Mochilita y se desarrollaron en Europa y acabó de México. Había, murió toda la maestración. Y ella formó dentro del estricto estilo gabánico. Bueno, Rosalina, cuando en 1989 llega a México por primera vez, Ana Sócoló, ella se ve absolutamente deslumbrada por la ganancia que traía este marco americano. Ana Sócoló es la segunda generación de bailaristas de danza moderna desde Estados Unidos. Ella se formó y bailó ocho años en la compañía de Santa Caja. Sin embargo, cuando viene aquí a México y había roto con Graham, y había formado su propia compañía que se llamaba Le Dancy, la unidad de danza, y pertenecía al grupo de rojillos norteamericanos. Esos que bailaban en las huelgas, que apoyaban las manifestaciones, que estaban dentro del propio comunista. Entonces, esas ideas de Ana Sócoló llevan a México justo en el momento del 89, que estaban en los finales del carrerismo, se acaba de ser de explotación petrolera en el 88, en ebullición política y cultural. Pero Rosa Reina y su generación, porque son muchas las Sócolóvas, que se les va a llamar a partir de ese momento hasta ahora, si no se identificaron más así, se van con el grupo de la Sócoló. Y eso significaba una forma que lo hacía absolutamente con la pared, una forma que rompía, que hablaba políticamente con el cuerpo. Todo es político, pero yo iba haciendo una manera muy tan elegida, hasta como arma, arma de cambio social, así. Y y no solo tiene que llevar a sus máximas consecuencias eso. En su propio contexto, ¿qué es? Pues el nacionalismo. Entonces, ella forma parte de ese grupo de bailarines psicológicos que lograron el clímax dentro de la nacionalismo. su obra, La Manta, que es en el 51, yo creo que es la más importante de su grupo. De los mexicanos que crearon danza moderna nacionalista pensando con su identidad de la nación a partir de la más dificilísima de ver algún día que puedan ver ese video de La Manta. Tenemos este material de la obra. Bueno, entonces, en el 46 se funda la siguiente historia. Me parece lectura de esto. Ay, perdón, pero es que sí me interesa muchísimo la trascendencia de la maestra Rosalina y de la gira. Porque en el central se dejaron seis meses a la URSS. Ay, qué tremendo. ¿No? Pero de verdad, en ese contexto se funda en ese momento sí fue muy importante. Entonces, se funda la siguiente escuela pública de danza en México de Limba, que es la que es la que es la de la danza mexicana. Y aunque no entra en el primer momento Rosalina se propone en el 48. A partir de ese momento ya entra el ala oficial de la danza moderna. Originalmente la danza moderna surge en México en un antúr dependiente. Pero con la clara de la danza americana ellos entran al oficial. Y van a salir en el 63 donde los corren a todos. Y fue un año como de la nacional de eso. Entonces, actualmente lo oficial en México es lo claso y lo contemporáneo o modelo está fuera en el departamento. Bueno, en ese momento ellos son los oficiales. entonces, para 1957 el grupo oficial dentro del INVAR de danza moderna que se llama ballet contemporáneo y está encabezado por Rosa Reina por un lado y por otra gran de las grandes grandes bailarines psicológicas que tenemos que es Elena Noguera. Entonces, el ala oficial de la danza va a participar en esa guía del año 1937 pero la invitación que originalmente vino del Partido Comunista por supuesto también va a llegar al ala independiente de la nación moderna los que habían nacido o que habían sido parte de la rebelanza mexicana después se retiraron ellos se volvieron independientes pero que se están en la nación moderna y va a ser el nacional de México pero la invitación del Partido Comunista llega a las dos alas de la danza moderna al oficial y al independiente y las dos compañías deciden ir independientemente que entre sí no tenían relaciones sus odios son legendarios son una cantidad de anécdotas son igualidades son hasta la comunidad no simplemente lo ve aquí la lista de entrevistas que pudo hacer José Reyes Nacional son tres y de valer y por haber muchísimas más sí o sea siempre así está la historia siempre está permeada por esas subjetividades que en realidad son subjetividades porque es lo que hacen y la está entonces en el 57 van a ir las dos compañías la invitación era originalmente a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas los chavos no les saben que eso pero alguna vez hubo un bloque enorme que se decía comunista que estaba encabezada por Rusia pero era una que no nació que se llamaba Unión Europea Soviética Socialista que ahora son muchos países y entonces van al festival de las comunidades socialistas imagínense estamos hablando del 57 en el momento de la guerra fría donde esos dos bloques sociológico capitalista encabezado por nuestro vecino Estados Unidos y el otro bloque por Moscú sobre todo que era la gran capital de la OES era un choque permanente el permanente o sea que tener amenazas ya estaban esas esticas desde el botón rojo y que si uno se invade dentro de uno de otro lo voy a apretar y que es va a desaparecer el mundo todo eso viene de ese momento de espiarse de unos a otros de esos avances tecnológicos de esos políticamente que es lo que quieran hacer no 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 sé qué dices de calletín y entonces a México pues de un modo le tocaba estar en el bloque pro Estados Unidos por visiones directas a pesar de que México siempre tuvo una política diplomática bastante independiente pues tenía que estar alineado del bloque capitalista entonces era imposible pensar que se viajara a la OUS lo dicen en algunas entrevistas ahora no nos parece muy fácil compro mi boleto y me voy a buscar eso no o sea en el 57 no era así primero porque ni había viajes o sea no voy a ir en viaje directo porque eso no existía y segundo porque no podían se estaban amenazados muchos de los valenés no quisieron ir a la gira porque tuvieron miedo de que después no iban a poder tramitar visas para Estados Unidos y sucedió porque este festival era como tú de socialistas no era el primero que se organizaba se hacía cada dos años este es el 57 en el 55 habría ido un grupo encabezado por Guillermo Arriaga o José Salaón y dos valenés más ellos esos cuatro eran los cuatro únicos valenés que fueron aplicando en el 57 fueron las dos compañías con todos los que se desamexaron se despegaron imagínense en el video que era lleno de qué entonces iba a ser esposo de las bailarinas iba a ser enorme y la colectiva mexicana de la ley fue enorme y además ustedes saben los hombres de chavos fue en el 55 abrió Guillermo Arriaga con José Salaón precisamente la obra del nacionalismo mexicano que se llama Zapata se estrena en Rumania dentro de uno de estos festivales de la nación de las comunidades socialistas cuando ellos regresaron a Plaga y compañía tenían que pasar por Cuba porque venían a Ibarco tenían que bajar en Cuba y que creen que los metieron a la cárcel y les rompieron todas esas cosas raras que se venían o sea como russo y cosas y así todo y los metieron a la cárcel y los voletilaron y hay fotos de ellos geniales que se hacen comunistas mexicanos y durante diez años habrían no bien visto presentar a Estados Unidos o sea que esas amenazas eran reales nada más por haber ido a Rumania imagínense estos que no eran cuatro sino que eran una enorme cantidad que representaban los artistas escénicos de México que fueran a Moscú al gran centro donde estaba el cerebro de ese comunismo que comió niños y todas esas cosas tremendas que se reciben bueno pues no les importó ellos dijeron vamos porque vamos y el niño habrá un momento y dice imagínate que a mí me iban a decir si iba o no iba la verdad que la reacción en México fue no pueden ir no pueden ir o sea no sé si ahorita hubiera una gira para ir a la defunción y dice ah no sé o sea no sé pero sí que se diría ay o sea es políticamente correcto o sea es inmoral así bueno así se veían pero generalmente a los bailarines desde tiempo atrás decían que ellos eran como historiques que tenían ideas muy progres y que además pues tenían tendencias extrañas siempre los estuvieron volviendo a la prensa en la prensa entonces en el 57 bueno ojalá acabó abiertamente se hizo la polémica se iba no van porque van no así que en total que ellos se fue y acuérdense estamos hablando de las dos compañeras que son rivales entre sí la independiente y la oficial y por años se odian unos pertenecen más bien a grupos de psicólogas dentro de las guardinas o sea es un odio desde el 1730 y la vida tiene casi 20 años odiadas pero en general allá buscó y se unen y entonces valet nacional de México y valet contemporáneo de México se convierte en valet nacional contemporáneo de México y todos juntos se van a una gira muy especial que les organizan los chinos también y los comunistas o sea todos están más en el poder de estar la revolución cultural pues ellos van a China y también fue muy exitoso el trabajo que presentaron en la última en Moscú en Moscú los criticaron muchísimo porque la gente los atrapalía los artistas de las otras parecen los atrapalían pero digamos el establishment artístico los criticó muchísimo número uno ¿cómo que vayan descansos? ¿qué es eso? número dos ¿qué es los temas nacionales? ¿por qué se vestían con esas ropas tan feitas? así que explican ¿por qué las obras eran cortas? entonces hubo una reunión de esas artes personalidades de la cultura y los barajones mexicanos que vieran en la brava y los arreglos nosotros vieran y la brava le contestaron o sea ¿a quién era? a Holanda la superbarina le dijeron que ¿cómo era posible que un país que significara el avance de la humanidad porque ellos todos eran socialistas de corazón ellos creían realmente que la luz significaba la transformación del mundo nunca se imaginaron que iba a pasar de repente y ahí aprendieron que no era verdad entonces ellos tenían un compromiso con el realismo socialista ellos creían que esa forma de organización era la misma ellos soñaban con un México un poco así ¿sí? entonces cuando Ulano Bay les dice esas cosas tan horribles les desprecian su danza ella les recontestan porque exclusivos van a ver los cismes esa es una danza para los aires estás hablando de una nación a finales de los 50 que significa el avance de la humanidad igualdad la justicia social ustedes bailan esa ridiculecia bueno se pelearon por él y entonces los rusos que a todas las colectivas les daban regalos se los quitaron a los mexicanos les quitaron su regalo varios efectivos se fueron a vivir y ahí en China todo fue besos abrazos felicidad se sintieron identificados con la cultura china todos querían hacer opera china tanto que al regreso hubo varios retornos de gente chinos ejemplo una de las obras de Guillermina habló de la transición hacia la que se llama paraíso de los abogados que lo recusieron a los 80% yo puedo decir como decís abogado yo la vi y además está grabada en la serie que se hizo donde imagínense el drama chino saben ese que va en un gobierno es que salto a ellos y esas banderitas esas cosas que utilizan los chinos son las mariposas que aparecen en el mural de Tlalocan que se encontró en Tlalocan qué fuerte por la influencia ese es el ejemplo de Guillermina habló pero todos todos empezaron a ser colores inspirados en China Flores Canelo dice en la entrevista que ya se lo sabemos entendí que puedo usar el rojo porque Flores Canelo hablaba de la línea y el color rojo era diseñador entonces yo entendí que puedo usar el rojo lo vi lo vi en China y la identifique con eso puedo usar de otra manera los colores entonces eso significó y él mismo lo dice yo tengo antes del 57 y después del 57 y así fue para todos o sea los remorió todos se enamoraron bueno todo les pasó dejaron maridos hijos parejas todo en México más de seis meses entonces fue algo les armaba el corazón y hay unas cartas bellísimas de Guillermina que mandaba a aquel tiboy que era aquel tiboy publicado y eso fue la manera de contrarrestar la campaña en Contra de Ellos donde ella contaba lo que iba pasando ella escribe o sea su redacción y su emoción en Jesucristo son bellísimos entonces yo me imagino a la gente que están diciendo que son los comunistas espantosos y después puedes leer las cartas de Guillermina diciendo lo que sintió en la opera china lo que sintió frente a Rodán porque también fueron a Panic y a otro lugar y lo que significaba para la reflexión esas cosas que estaban viviendo y cómo después se van a conocer y van a dejar de hacer con el sepa venido un nacionalismo pleonazónico que era todo repetido todo repetido entonces van a la gira se quedan en China están mucho tiempo los tratan como bellís engordan todos los cuentan todos en sus entrevistas porque se la pasa un jovencón cuando comen los chinos les dan precios abrazos chuelanos sedutos después se van a Rumania van a entrar en Italia y pues ya se tienen que regresar ellos podían haber continuado un año dos años si querían la gira porque muchos empresarios se empezaron a acercar a ellos pero ellos ya lo quisieron eran demasiados seis meses y se regresaron y ya nunca más volvieron pero no importa ellos se trabajaron se transformaron entonces Rosalia y una como todos los animales se quedaron muy estimulados y llegan aquí la siguiente temporada que hay en Bellas Artes se vuelven a unir las compañías ya que hemos citado el director de Bellas Artes que era Álvarez Acosta estaba impactado entonces eso es que no se puede inaugurar que se gruñan unidos en una compañía y el gran muchos se estrenaron pero el gran estrena fue de Rosario una compañía que se llamaba Movimiento Perpetuo que era absolutamente abstracta que por primera vez utilizaba música concreta la criticaron oye que fue podía posible que estaba haciendo eso etc. o sea ella mostró cuál había sido la transformación de su propia obra y no fue en una de la manda que estaba haciendo un cuento de Juan Rulfo de unos indios indios porque Juan Rulfo está hablando de unos indios que van a ver a la Virgen y se mueren en el camino aunque Rosarena lo cambia y acá no se está hablando del movimiento perpétuo abstracta o sea los cuerpos son energía en el espacio normal no es petistoria no es narrativa eso para decirles lo importante que fue para ella y para los participantes pasa el tiempo por Rosa Reina que es fundadora del cine y danza o sea yo trabajo se fundó en la investigación de la danza de língua y ella el proyecto que empieza a trabajar es este y en lo que consiste es hacer una serie de entrevistas que la maestra nunca concluye porque pues muere en el 2000 la maestra y antes se muere y me dice pero encargo hay pero encargo y entonces yo se lo prometí y pasaron años no se murió antes ya no se murió de la maestra por ahí es porque yo tengo como una fábrica que no en el 2006 o en el 2005 o en el 2006 muere la maestra y entonces hay dentro del centro de los grandes artes hay un área que se llama PADIR que es proyectos de apoyo a la docencia y la investigación y entonces PADIR apoyó este cine y entonces yo lo que hice es tomar todo el material que me había dado la maestra a Rosa Reina y darle coherencia entonces hice un ensayo para que se situara se entretiera si no que era muy conexa las entrevistas o el material situarlo y el punto del material que ella hizo no tenía material iconográfico que hubiera Hector Fin otro de los maestros que participaron que me dio un montón de cosas y la portada es una portada de la revista siempre cuando ellos se iban que fue el gran escándalo ahí no está completa ojalá es lo que ya no es pero miren son dos bailarines que gran error del que hizo la caricatura porque ellos los puso bailarines de baile y ellos eran de la sacodera entonces son bailarines que decimos y abajo debe estar a la desacosta el director de Bellas Artes diciéndoles a Dios porque significaba mucho a la desacosta que me impidió que se fuera aunque los hubieran amenazado de cesar o de língua o de su gente entonces ellos igual se fueron pero a la desacosta en realidad se hizo lo que había bueno entonces esa es una una portada de siempre que fue toda la ventera que acabó de la conseguida y el diseñador de la transform no es así el material y el cronográfico se le pone en la bolsa es la original el termino y la otra bueno entonces yo compré todo el material de la maestra Rosalina y hice el ensayo introductor para situar la obra y conseguir el material y cronográfico y por fin edité todas las accionistas las tuve que editar para que se puedan leer y el el y con el apoyo de París se le fue entonces es muy importante para mí porque es una deuda que yo quería para la maestra yo por fin me siento libre ¿no? frente a ella pero además es una manera de entender como decía me dice las diferentes posibilidades de hacer la historia de reconstruir el pasado de interpretarlo de darle un sentido un significado y esto está dado lo que yo pretendo es a partir de las voces de los que hicieron la gira lo que les significó a ellos y cómo lo proyectaron en la danza que se iban haciendo durante mucho tiempo entonces la primera parte bueno la presentación el ensayo yo vi mi propiamente lo que es ahora esto no es el ensayo no son los apartados del ensayo si lo puedes a la segunda parte donde está lo de Rosa Reina todo este lo pueden ver en pantalla o lo pueden imprimir esto es como se les aparece para que el clima bueno entonces eso es propiamente lo de la maestra Rosa Reina son tres textos que ella elaboró estoy hablando de hace más de de hace 20 años ¿no? y después vienen las entrevistas fíjense quiénes son los entrevistados todos ellos fueron a dirigir a las circunstancias y salgo a López Acosta que había director abelico y la curva pero todos los demás participaban en la danza y Mario Vázquez es uno de los museos más importantes de este país y andaba ahí con ellos es más allá fue allá fue a recibir su gran nombramiento como director de Museo de Bordilla de la historia de la historia de la historia ahí había varias entrevistas con los que los que se usaban y Baradina Castro Baradina Castro es un caso excepcional se lo estaban seleccionando porque ella estaba en a dos compañeras rivales que iban entonces ella conocía qué pasaba con los compañeras los que usaban tiene una visión muy amplia de la gente porque ella había sido parte del comité organizador junto con Adriana Siqueiros la hija de Siqueiros que está en el programa Rosarreina que el maestro Felipe Segura le hace una entrevista a Rosarreina donde está ahí transcrita José Solé que era un director del teatro que en ese momento era esposo de Guillermo de la Rosa otra de las Baradina o sea Pepe Solé iba a ir de colar pero les ayudaron muchísimo todos ellos que iban que los observa Reina y los acabaron siendo los encargados de la producción por ejemplo de iluminación de programación de funciones o sea alguien realizando una función importante está la Boberto de Yaomí que también le hable por la del teatro pero el esposo de una de las baradinas Emilio Cargallido que era dramaturgo pero siempre estuvo muy cercano a la de la ciudad hasta su muerte Guillermo Palomares es el primero que les menciono que es bailarín de la habitación que si logró Rosalén entrevistar alguien de la de los que más Flores Canelo que también era de valet nacional y aunque la entrevista es muy corta es muy ilustrativa como siempre Flores Canelo brillante seducto no sé Álvaro Álvaro Acosta el director del INBA Galifina Castro Mario Orozco que él iba con los bailarines allá sin encontrar él es un pintor y que además salga tocar la guitarra y entonces se le ocurrió llevarse su guitarra además de toda la exposición que llevaba lejos pintores mexicanos y un sombrero de Chávez que acabó siendo el acompañante de todo el repertorio de Lanzo por Flores que fueron montando en el barrio también hicieron improvisaciones luego Adriana sin Pedro Pedro dijo Castro otro él sí él se va a renacionar y Beatriz Flores que es la esposa de Guillermo era la esposa de Guillermo entonces esas son las entrevistas y son sabrosísimas porque uno los encuentra a ellos encuentra sus preocupaciones lo que les importó como dice pero a ti a uno lo que le pareció maravilloso fue no sé ir a la muralla china a otro ir a perderse en los mercados no sé como cada uno y qué significó eso que los marco tanto qué significó para las obras y luego están las imágenes que les dio que el maestro doctor nos dio y ahorita nos gustaría que veramos las imágenes no porque no podrán todo pero sí las imágenes con algunas de las obras que llevaron el reporte porque se encuentra el problema qué llevamos a esa gira y ya cuando se juntan las dos compañías qué tomamos de cada compañía porque hicieron funciones de tres o cuatro horas rarísimas porque metían todo el reporte pero en cada lugar fue como delicano por ejemplo en China los chinos muy apenados pero con Rosa de mí le dijeron que si por favor ya no se va a dar la manga porque la manga es un trío amoroso son dos como ay el toño bailó la manga el video que existe actualmente lo bailó más es el esposo que traiciona a la esposa que se muere y se va con la otra entonces ese trío amoroso en China les parece hoy súper ofensivo por favor que no se vaya y dice ok yo quiero que con la salen no me en cambio en Rusia les gustó muchísimo la manga y en Rusia se hizo una filmación de la obra por uno de los más grandes directores del estilo en el curso esta es una donde están todos con los líderes los funcionarios chinos vean todos juntos eso era increíble esta esencia porque en la misma foto estuvieron yelina bravo y rosa reina con esas rivalidades que eran construidos de cantunio y miren a valentina Castro que parece de 12 a 11 hasta la derecha sí pequeñita le podemos pasar con avanzar de un reina esto es parte del repertorio que les digo es tonelcintla es una obra que estrenó José Limón en 1951 en México ok basado en la iglesia tonelcintla y Rocio se acababa la recundó para llevársela allá y quienes la bailaban originalmente pues no la bailaban en ese momento solo Valentina Castro y entre las que la bailaron fue Rosa Reina hay varias de eso bueno llevaban la banda que la bajó tonelcintla llevaban los barrios nacional con gente que llevaban la banda de Kualdín que se llamaba la boda que es muy muy simple es una boda indígena nada más que fue la que Guilhermina propuso para la afirmación también en Moscú y llevaban obras como el demagogo le digo rápido el demagogo porque es muy ilustrativo de los cambios y de las reflexiones que le provocó la gira muy bien mejorable eso es en China es en Comandaxi bueno en el demagogo es la historia de un líder sindical que quiere romper una bola entonces hay un abuelo el personaje es un capitalista es un esquidor que tiene el nombre de la huelga y el esquidor finalmente se acaba la huelga y es como que los obreros se acaban como barrios así es la obra original de Guilhermina pues en la URSS y en China no entendieron la bebé para allá para ellos en esa economía socialista no puede haber huelgas lo explico porque no hay capitalistas en los sentidos que nosotros entendemos se supone que la fábrica le atendece a la sociedad a la colectividad entonces una huelga lo estás haciendo contra tu nación contra el pueblo entonces ellos aflandían al esquirol eso es lo que les parecía que era el personaje importante y lo que quería hablar de Guillermina Bravo es de la atracción de ese señor no de considerarlo un personaje bueno entonces Guillermina lo reflexiona por escrito y dice entendí que la danza no se puede plantear en términos de buenos y malos hay otros elementos de la danza que no están en términos antagónicos de personajes sino en los elementos propios que son de tiempo espacio energía cuerpo destino lo explico más abstractos y esa reflexión la tuvieron todos por eso uno de los momentos más importantes para el corte en México y para llegar a la danza contemporánea es precisamente esta gira bueno este es un programa alemán que está firmado en el barrio de los participantes es en Rumanía mexicano ¿no es algo? en la lengua romana esa porción de menos esa es Elena Nondriga Alfredo con una de las colegias que se llevaba de la leía que se llama tierra que es sobre la tierra como nacen los maíces como es el el flujo de la como que es la raíz de nuestra raza mexicana ¿no? ese es el director Yugorovich se llama el director ruso que firmó la banda y llegó y estos son notas biográficas de las posturas que hubo en México a favor o en contra de los viajeros de los viajeros de la